Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda, y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión. Una serie de reflexiones basadas en el libro de los hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy. Escritas por el pastor Bruno Razo. Hola, bienvenido a la reflexión matinal Pablo, reavivados por una pasión. Te saluda Cintia Pimentel, estudiante de la carrera médico-cirujano en la Universidad de Montemorelos. Para el día de hoy, 31 de enero, el texto bíblico lo encontramos en Hechos 28, versículo 30 y 31. Y recibía en Roma todos los que venían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El título, Siento que. El libro de Hechos nos muestra el crecimiento del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Un tema central del libro es el rechazo del mensaje por parte de muchos judíos y la aceptación del Evangelio por parte de muchos gentiles. El abanderado en llevar las buenas noticias a estos nuevos grupos fue el apóstol Pablo. Por eso su anhelo por llegar a Roma era intenso. El camino no fue fácil, pero Dios lo sostenía para cumplir su misión. Sin embargo, pensar en este gran hombre de Dios preso en Roma confunde mis sentimientos. Siento tristeza, aceptación y alegría. Dos años enteros pasó este gigante de la oratoria y la enseñanza en arresto domiciliario. ¿Cuántas predicaciones públicas podría haber hecho en ese tiempo? Sin embargo, fue durante estos dos años que escribió sus cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida que va más allá de lo que nosotros podemos entender y percibir. No podríamos tener hoy el audio de los sermones de Pablo en esos años, pero tenemos sus necesarias e inspiradoras cartas. El Pablo escritor llegó más lejos que el Pablo predicador. Siento admiración por la pasión sin límites de Pablo. Está encadenado, pero trabajando. Pusieron un cepo a sus pies, pero no a sus manos. El mensajero está preso, pero el mensaje está libre. Por la gracia de Dios, él convierte su celda en una iglesia y su prisión en un púlpito. El registro bíblico dice que recibía a todos, les predicaba y les enseñaba de Jesús. El evangelio estaba llegando al mismo corazón del imperio y del mundo. ¿Cómo no admirar tamaña entrega y sublime compromiso? ¿Qué harías si estuvieras preso de manera injusta? ¿Te quejarías? ¿Te deprimirías? Mira lo que hizo Pablo. No se desanimó mientras permanecía preso. Por el contrario, una nota de triunfo resonaba en las cartas que escribía desde Roma a las iglesias. Siento que puedo aprender de Pablo la manera en que Dios está en el control de todo lo que nos pasa. Que nada lo toma distraído y que todo lo que él hace o permite tiene destino de eternidad. Siento que, como él, todos somos llamados por Dios como sus mensajeros sin depender de la situación que estemos atravesando. Siento que tengo que aprender a mirar más allá de lo que se ve. Siento que tengo un deber y un honor, predicar y enseñar de Jesús y de su reino. Siento que por la gracia de Dios puedes tú sentir lo mismo. Que Dios te bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el Pastor Francisco Soto. Hasta la próxima.